Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Inicia la temporada 2020 y este año es muy especial porque incluye olímpicos y las grandes figuras tienen dentro de sus grandes objetivos disputar la prueba de fondo de ruta y por supuesto estar disputando la medalla de oro que entrega los olímpicos de Tokio 2020. La primera carrera del calendario es el Tour Down Under que es una carrera relativamente joven, comenzó en 1999 pero en 2008 ya tomó tanta fuerza y fue tan importante ya que era como el escenario perfecto para que los equipos World Tour salieran de ese frío invierno que viven en Europa y fueran a correr en el calorcito de Australia. Se volvió tan importante que ya pasó a ser de la categoría máxima del World Tour, o sea es tan importante como lo es una carrera de tres semanas. Para este año hay cambios considerables dentro de los equipos porque se dio la oportunidad de que una nueva escuadra ingresara al World Tour y con la desaparición del Katusha Alpecin pues ingresaron dos equipos nuevos, en total en cada carrera World Tour van a ser 19 escuadras y bueno dependiendo de las carreras a excepción de las grandes vueltas corren siete corredores y en las grandes vueltas corren ocho corredores. Los equipos que ingresaron a la categoría World Tour es el Cofidis francés y el Israel Cycling. El Tour Down Under es quizás la carrera más importante de Australia porque lleva a todas las figuritas del World Tour y porque también es el escenario perfecto donde los equipos pueden mostrar a sus nuevos patrocinadores, su nueva indumentaria, sus nuevos corredores, sus contrataciones y bueno eso es más o menos como el primer día, la primera semana de colegio en la que corren por primera vez como equipo con nuevos integrantes. Es súper interesante a pesar de que es una carrera muy muy diseñada para velocistas, en los últimos años le han metido etapas de media montaña como la que ganó Richie Porte y en los últimos dos años ganó el corredor de Sudáfrica perteneciente a la escuadra australiana Michelton Scott Daryl Empire. Para este año uno de los principales favoritos es Caleb E1, quedó corriendo el circuito previo porque la carrera como tal comienza del 21 al 26 pero ojo porque esto es en horario australiano, tengan en cuenta que estamos a 14 horas de diferencia de Australia con respecto al continente americano así que en América la carrera se estará viendo del 20 al 25 de enero. Para los colombianos transmite señal Colombia y para los que están fuera pero quieren verla online aquí abajo les dejo el link. La transmisión es de noche porque por la diferencia de horarios para que estén preparados es tipo 9 y media 10 de la noche y bueno solo va a haber un colombiano presente y es un debutante también en el World Tour. Estén súper pendientes porque voy a hacerles videos tanto de los equipos, los que incorporaron nuevos como ya los mencioné, este año son 19 entonces pues se abrió también un espacio para que ingresen más corredores y también un video aparte con los latinoamericanos que están ingresando al World Tour. Entre ellos está Santiago Buitrago, un joven de solo 20 años que después de haber hecho parte de la fundación Esteban Chávez y haber figurado también en equipos colombianos estuvo debutando el año pasado en Italia y fue fichado por el Parain que este año tiene un nuevo patrocinador, es McLaren y también tiene un nuevo capo que mostrar y estamos hablando del español Mikel Landa ante la salida de Vicenzo Nibali para el Trek. Hay muchos movimientos en el World Tour así que esperen con ansias ese video que les voy a hacer con los fichajes para el 2020 y si usted no se ha suscrito por favor lo invito a que active las notificaciones y esté súper pendiente a estos videos que vienen de Carola en la ruta y bueno a seguir toda la temporada porque esto empieza ahorita en Australia pero finaliza en octubre en China. Después de correrse en las seis etapas que trae el Tour Down Under, el Cycling World Tour se traslada a continente americano específicamente a Argentina donde se corre la vuelta a San Juan. El año pasado el ganador fue el colombiano Winner Anacona y si quieren pues revivir esa victoria que fue tan grandiosa para un gregario ganar un título de una vuelta como la de San Juan, acá les dejo el link. Después de la vuelta a San Juan la caravana ciclística se traslada para Colombia, el Tour Colombia que el año pasado fue una fiesta enorme. Bueno este año no va a estar Froome pero el Ineos trae una nómina, la locura. Incluye al ganador del Giro de Italia y al ganador del Tour de Francia, el ecuatoriano Richard Carapaz y al colombiano Egan Bernal. Así que esto va a estar bravo. El Tour Colombia este año se va a disputar en territorio boyacense y cundinamarqués para que si ustedes quieren salir a ver las etapas y apoyar a los corredores pues estén ahí súper atentos. También les voy a estar haciendo videos sobre previa y el análisis del recorrido de lo que va a ser ese Tour Colombia. Los corredores que van a estar presentes y bueno no puede faltar a la Fibit que ya es súper fan de Colombia que cada vez que viene a correr acá se queda un tiempo más y que le sirve para preparación de su temporada. Así que estamos súper felices. También vimos en las redes sociales que más nada el italiano está entrenando en Tuta y que muchos corredores, en Tuta Boyacá y que muchos corredores de la Astana también se vinieron a entrenar con Miguel Ángel López. Nos encanta, nos encanta que los extranjeros estén viniendo a disfrutar de estas hermosas montañas colombianas de la altitud y bueno para que aprendan cómo es que se entrena, cómo es que se han hecho los escarabajos. Después del Tour Colombia hay un receso de dos semanas y se trasladan al desierto. Se corre el Tour de los Emiratos Árabes Unidos y bueno esta carrera ya es un poco más específica para velocista porque las cinco etapas son llanas, tiene algunos repechitos pero en medio del desierto pues la verdad es todo llano, llano. La de San Juan tiene un poquito de grado de dificultad en montaña, la del Tour Colombia tiene un poco más de montaña, este año quizás más que el año anterior pero ya lo que es Emiratos Árabes es plano, plano, completamente plano. Marzo es el mes más movido en cuanto a carreras de ciclismo, algunas se llegan a cruzar como la París Niza y la Tirreno Adriático que se corren simultáneamente y es bien complicado estar siguiendo las dos carreras al mismo tiempo. También la Milano San Remo se cruza con la Volta a Cataluña. Marzo es el mes de las clásicas, ya comienzan los monumentos porque en la medida que empieza la primavera pues empiezan las clásicas de primavera y los monumentos, si ustedes aún no saben que es un monumento acá les dejo el link de un video que hice el año pasado, súper chévere, pues explicando un poquito y contando la historia de los monumentos del ciclismo y por qué son tan importantes a pesar de que son carreras de un solo día. En abril se disputa el segundo monumento de la temporada, estamos hablando del Tour de Flandes y también la Vuelta a País Vasco. Ahí ya los equipos que van a disputar el Giro de Italia le bajan un poquito a las cargas de intensidad, recuperan a sus corredores y se preparan para lo que será el Giro de Italia que este año se corre del 9 de mayo al 31 de mayo. Ya les hice un video con el recorrido cuando lo lanzaron porque ustedes saben que yo soy súper fiebre del Giro de Italia así que de una hice un análisis, va a estar buenísimo. Tengo mucha fe y esperanza de que este año sea más dinámico que el año pasado que fue muy aburridor con etapas tan largas pero bueno, este año pinta súper chévere y también acá les dejo el link para que vayan y lo vean. En junio los equipos ya se empiezan a mentalizar con el Tour de Francia y los corredores que van a representar a sus naciones en las Olimpiadas pues también así que lo que es el Criterium Dauphiné que se corre en territorio francés y el Tour de Suiza son preparatorios para el Tour de Francia que este año se disputa un poco antes desde el 27 de junio hasta el 19 de julio. Para aquello de los olímpicos pues se corrió un poquito que los olímpicos van entre julio y agosto. Luego viene ya un receso y para los que corrieron Tour y por supuesto los olímpicos pero los que ya están, que vienen de correr el giro y que están enfocados en la Vuelta a España pues viene el momento a través de calentar piernas con la clásica de San Sebastián y el Tour de Polonia. Este año la Vuelta a España, la tercera grande de la temporada, se corre entre el 14 de agosto y el 6 de septiembre. Dos semanas después para finalizar la temporada viene el Mundial de Ruta y en octubre ya son las clásicas del otoño, las del cierre de temporada y bueno ya toda esa ronda que se ha vuelto tradicional que los equipos se van a continente asiático pues como a hacer exhibición por ejemplo el año pasado Egan Bernal que fue el ganador del Tour de Francia estuvo allá corriendo Criteriums, pues algo como más de acercarse a la gente ya no es como tanto competencia, ya no hay puntos UCI pero siguen siendo carreras de exhibición donde los corredores y los equipos y las marcas pues están ahí luciendo porque al fin y al cabo de esos que viven no y bueno también las organizaciones como la que está detrás del Tour de Francia que es la que hace todas estas giras promocionales y demás en continente asiático que hay una afición terrible. Amigos como ven ciclismo va a haber para rato así que si usted ya se suscribió súper bien muchas gracias a los que se han suscrito últimamente voy a mencionarles porque estoy súper feliz que cada vez que subo un video pin 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 más notificaciones de suscripciones ya estamos a esto de los 8 mil y les agradezco infinitamente aunque estoy un poco triste porque ustedes no han visto mi video que hice con tanto esmero entrenando para mi no es nada fácil salir con una cámara y grabar porque pues más adelante cuando grabe más videos de entrenamientos les voy a estar contando que tengo una dificultad en mi brazo izquierdo no tengo mucha movilidad, mucha fuerza y no es fácil, no es fácil hacer esa tarea y bueno me esmeré en grabar, en hacer un video súper chévere entrenando, en mostrarles estos paisajes hermosos y no hemos llegado ni a las mil reproducciones entonces que pasa pues aquí también les dejo el link para que lo vean gracias a todos los que me ayudan a compartir estos videos porque esto hace que la comunidad de En La Ruta crezca cada día más gracias por acompañarme, nos vemos en una próxima edición seguimos En La Ruta Música 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 ¡Gracias!